¡Suscríbete al canal! ¡Afirmativo! ¡No, no chupo a baja! ¡Voy subiendo! ¡La muerte te purificará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Voy a una posición inferior. ¡Recibido! Todo bien atento. ¡Tenemos bajas! ¡Abrir! ¡Encontrando! ¡Centro! ¡Son las piedras del país! ¡Abrir los ojos! ¡Vale! ¡Abrir! ¡Pero creen que pueden ganar! ¡Eh! ¡Qué mejos! ¡Eh! ¡No te he oído! ¡Mierda! Creo que han encontrado algo en los huevos. ¡Sigilo! ¡Este es el destino de los enemigos de Dean! Voy a subir ahí. ¡Soy a matar! ¡Lo he perdido! ¡No, ¡así no! ¿Me voy a meter un fucido al rojo? ¡Yo llevo mucho tiempo sin probar las actividades! ¡Llevo más cadáveres de lo que puedas imaginar! ¡Veo, dale! ¡Vendido con el hombre equivocado! He encontrado una llave en un cuerpo. Me he quedado sin medallas. Llámame cuando el comandante esté muerto. ¡Atacad! ¡Rápido! ¡Mátadlo, venga! ¡Mátadlo ya! ¡No retrocedáis! Vale. ¡Aguantad! Están detrás de mí. Tengo que escapar. ¿Qué? Espera, ¿cómo voy a salir de aquí? No hagas pucheros. Volveré cuando necesites que te lleven. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Restirado! ¡Suscríbete al canal! ¡Restirado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!